Soy la profesora Loli Arcova de Florida Universitaria y vengo a presentar la siguiente píldora titulada Lorenza Bodner como referente disidente del sistema. Descubrir al filósofo teórico queer y transfeminista Paul Vipreciado ha resultado fundamental para conocer mejor la obra de Lorenza Bodner, ya que en 2019 éste actuó como comisariado de la primera exposición monográfica internacional dedicada a la artista titulada Requiem por la Norma. Cuando hablamos con nuestro alumnado de artistas disidentes en el aula podemos utilizar como referente la obra de esta autora porque reflexiona de manera crítica sobre los procesos de discapacitación y de sexualización a los que son sometidos los cuerpos con diversidad funcional y los cuerpos transgénero. A través de diferentes disciplinas artísticas como son la pintura, la fotografía y la performance, su obra se establece como una oda al rechazo corporal y de género, haciendo visible aquello que la sociedad de la época desvaloriza en lo referente a la construcción de identidad de uno mismo. Lorenza nació en 1959 en Punta Arenas, Chile, en el seno de una familia alemana como Ernest Lorenz Bodner, su primer nombre masculino y normativo. Con ocho años sufrió un fatídico accidente por el que le debieron amputar ambas extremidades. Al trasladarse a Alemania, pese al discriminatorio trato que sufre en su contexto social por su diversidad funcional, estudió en la Escuela Superior de Arte de Kassel hasta 1984. Creó un autorretrato brillante que sólo pudo ser exhibido por Preciado años después, de manera exclusiva en el documento 14. A mediados de los 80 comenzó a pintar y hacer performance públicas adoptando su definitivo rol e identidad femenina bajo el nombre de Lorenza Bodner. Aunque pintaba con los pies y la boca, mediante la fotografía, el dibujo y la performance pública, expresaba la manera de construirse como cuerpo, con fuerte carga crítica y política, además de reivindicativa por su derecho a existir libremente frente a la represión a la que se someten los cuerpos transgénero y con diversidad funcional. Luchó toda su vida para ser reconocida como artista y no como una persona con discapacidad. Su compromiso y dedicación por completo al arte se demuestra con la revisión que realiza de las obras más significativas dentro de la historia, porque reinventará la propia historia a través del cuerpo con diversidad funcional. Es por ello que, Preciado, ha relatado que ella utiliza su propia figura como si se tratara de una escultura social, porque es capaz de realizar ironía en torno a este tema y reírse de sí misma al considerar su aspecto físico como una ruina del sistema médico. El diseñador valenciano Javier Mariscal creó el personaje de Petra, la mascota de los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 1992, inspirado en Lorenza. Al respecto, Preciado señaló que finalmente adquirió visibilidad pública, pero de manera paradójica no fue reconocida por su trayectoria como artista, sino que fue exhibida en las Paralimpiadas para servir de referente en las Olimpiadas Paralímpicas de aquel año. Desgraciadamente, en 1994, Lorenza moría en Múnich víctima del SIDA. En definitiva, sobre la trayectoria del artista se considera que se situó en la vanguardia de la transformación de los marcos de representación contemporáneos. Como ha indicado Paul Vipreciado, el prestigioso filósofo y comisario de Requiem por la Norma, en homenaje al artista, Lorenza tenía que volver a Barcelona, pero no como Petra, que la eclipsó y ocultó, sino como artista. Muchos de los, las y les artistas visuales contemporáneos trabajan constantemente sobre los procesos de construcción del cuerpo humano. En este sentido, la obra de Bodner adquiere en esta época, ahora más que nunca, la relevancia que en su día no se le otorgó. Tal y como comenta Preciado, la institución museística mayoritariamente siempre ha reconocido el predominio del uso de la mano como modalidad de inscripción y representación, pero no el uso de los pies y la boca. Por tanto, proponemos la obra impresionista de Lorenza Bodner de casi 5 metros, realizada con la huella de sus propios pies para que el alumnado pueda indagar y crear su propia producción, atendiendo a los conceptos que se han trabajado en el aula. En la exposición de Requiem por la Norma, en la Virreina, se podían observar las siguientes cuestiones. ¿En qué marco de representación puede un cuerpo hacerse visible como humano? ¿Existe alguna diferencia estética entre una imagen hecha con la mano y una hecha con el pie o bien esa diferencia traduce una posición de poder? Estas son algunas de las preguntas que nos sugiere el trabajo visual y performativo de Lorenza Bodner, un artista que dedicó su vida y obra a luchar contra la normalidad del sistema.